Lo sé, ya sé que hice una tier list de sagas hace mucho tiempo, pero mi opinión ha quedado ya bastante desfasada, además de que ahora opino ligeramente diferente de algunas sagas, por no mencionar que he añadido más sagas que no añadí en el pasado, por lo que he decidido hacer este vídeo de nuevo. Remake de una tier list, ¿eh? Esto no se lo esperaba nadie. Y empezamos con la saga del emperador Pilaf, vale, lo primero de lo primero. Esta saga me parece simplemente... bien. Me gusta, es entretenida bastante bien, bastante bien. Después viene la saga del entrenamiento con Roshi, y yo me autosorprendo de que la voy a poner en bien también. Porque pienso en estos capítulos de la historia, y la verdad, me gustan bastante. A pesar de que son muy relajados y apenas ocurren cosas importantes o interesantes de verdad, me parece muy entretenida. Luego el torneo donde Yaki Chuan está a full power. Me gustan mucho los torneos, y este en concreto es el menos bueno, creo yo. Así que lo pongo en bien también. Tres veces bien, no me lo creo ni yo. Y ahora la saga de Red Ribbon, que por cierto, ahora mismo tengo muy reciente, que va desde que finaliza el primer torneo y pasa lo de la torre músculo, luchando contra el coronel Silver, y todas estas cosas. La verdad es que es una saga muy larga y muy entretenida, y que te mantiene interesado todo el rato. Así que debo decir que lo pongo en épica. La saga de Urana y Baba. Bueno, aquí ya sí que me interesa bastante menos. Porque me gustan los torneos, pero esto parecía un torneo... Un torneo de poco presupuesto. Luchando contra el vampiro, la momia, el demonio... Y bueno, lo pondría en me. Tiene un buen momento cuando aparece el abuelo de Goku y todo eso, pero no me atrae demasiado esta saga. No llega a mala, pero me da bastante igual. Vale, el torneo de Tenshinhan. Otro torneo que yo pongo en bien. Y estoy poniendo demasiadas cosas en bien, estoy siendo demasiado benévolo. Pero es que no puedo hacer otra cosa, todas estas cosas me gustan. Bueno, es que a mí me gusta casi todo, pero bueno. Saga Piccolo Daimao. Y aquí ya sí, ahora mismo podemos inaugurar la categoría Z. Increíble saga. La primera saga realmente titánicamente buena. En esta saga sí que las cosas se volvieron hardcore de verdad. El torneo de Piccolo Jr. Y este torneo sí que lo pongo en épico. Una locura sangrienta llena de crueldad, sufrimiento y huesos rotos. Saga Saiyan. Madre mía, esto va a Z. Desde la llegada de Raditz hasta que Vegeta se va de la tierra. Increíble. Esta saga es perfecta. Luego, la saga de Namek, que es básicamente lo que pasa cuando Gohan, Krillin y Bulma llegan a Namek. Que están por ahí con los soldados, buscando las bolas, peleándose con Vegeta. Las fuerzas Ginyu molestando. Todo eso lo pongo en épico. Y luego ya es que viene la saga Freezer. Y esto asciende meteoricamente a Z. Quizá mi saga favorita de Dragon Ball. Aunque ahora se está disputando mucho con otras, pero bueno. Y ahora la saga de Garlic Jr. Para ser sincero, estaba pensando en esta saga y me atrevería incluso a ponerla en mala. Eso era lo que yo pensaba, pero la estuve pensando un poco más y la verdad tiene que ir a desastre. A ver, la saga no es tan 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 mala porque tiene su seriedad, tiene una animación decente tirando a buena. Pero simplemente Garlic Jr. es un villano que me atrae menos un millón. Y ya ni hablemos de sus esbirros, que son desperdicios de oxígeno. Pero para mí, lo que convierte esta saga en imperdonable, es que hay un flashback en esta saga donde muestran eventos de la película de Garlic Jr. Como si esos eventos hubieran pasado, cuando en realidad no encajan. Haciendo que el espectador vea esta saga y no entienda a qué viene esto, quién es este Garlic Jr., por qué la gente lo conoce. Así que el espectador tiene que hacer su tarea de descubrir que hay una película de este imbécil, verla... Y después ya sí que podrá entender mejor esta saga. Es que eso me parece ridículo, lamentable. No sé de quién fue la idea. Desastre total. Y ahora la saga de los androides. Y esto, por mucho que le sorprenda a la gente, lo pongo en meh. Toda la parafernalia de los androides me ha parecido siempre muy, muy aburrida. Es el momento de la historia de Dragon Ball que más me aburre. Todo lo que sucede desde la muerte de Mecha Freezer hasta la primera aparición de Célula, todo lo que ocurre entre esos dos eventos, uff, me parece muy aburrido. Ir a la ciudad, a que aparezcan el Dr. Gero, después aparecen número 17 y 18, y se ponen a dar vueltas por el mundo, robando camionetas, luchando contra moteros. Goku enfermo y teniendo que ocultarlo. Muy aburrido, muy aburrido. Me pones la saga de los androides y la veo, pero con cara de aburrimiento. Saga de Cél, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago, maldita sea? Es Zeta. He intentado excavar en mi cerebro buscando algún motivo por el que tuviera que ir a Épica, pero no lo he encontrado, tiene que ir a Zeta. Solo por lo que ocurre en el torneo y la transformación de Gohan en Super Saiyan 2, eso ya, wow, increíble. Luego el torneo del más allá, que es una saga de relleno bastante aceptable, muy corta, pero creo que solo dura 8, 9 o 6 capítulos, la verdad, ahora no estoy muy seguro. Pero normal, está bastante aceptable, entretenida y encaja bastante bien, no me disgusta. Gohan y sus desventuras estudiantiles en la Academia Orange no sé qué, esto se va a malo. Re aburrido el Gohan superhéroe salvando a los dinosaurios del circo, no me mola. Siempre me parecieron que estos capítulos solo sirven para hacer tiempo y alargar la espera para lo realmente importante que viene después. Siempre me ha parecido que sobraban completamente. Vale, el torneo inconcluso que acabó siendo, yo qué sé, esto se va a malo. Porque me gustan los torneos, pero es que esto ni llega a poder llamarse torneo. Solo hay, yo qué sé, mucho salseo que si aparece un Kaioshin, que no sabrán quién puede ser. Luego Piccolo lucha contra él pero se rinde y todos se rayan un montón. Que luego aparece Popovich que todos le dicen no le ataquéis no sé qué. Meh, me da igual esta saga. Y luego está la saga de Buu, que se podría decir que es la peor de las grandes sagas de Zeta. Pero yo la pondría en épica, porque a pesar de todo el peligro que causaba Buu era extremo. Hicieran lo que hicieran nunca podían vencer a Buu, siempre se hacía más y más fuerte. Aparte la aparición de Vegetto, el Super Saiyan 3 y la pelea final, a mí me parece bastante buena esta saga. Así que la pongo en épica, a Zeta no llega, pero épica. Y después, madre mía, llegamos a GT, qué alegría más grande. La saga de la gran travesía, que es la de hacer turismo espacial, es la parte de GT que menos me gusta. Porque sí que es la saga que me parece más aburrida de GT. Así que la pondría en me. Aún así, sí que hay capítulos que me gustan y que creo que están bastante bien. Pero a poder ser, yo me la saltaría e iría a las sagas siguientes. Pero no la considero terrible. La saga de Baby. Esto se va a épica. Baby es de mis villanos favoritos de Dragon Ball. ¿Por qué? Porque es un desgraciado que hace lo que sea para cumplir sus objetivos. ¿Le da igual matar incluso a sus propios aliados? El Super Saiyan 4, la pelea final, lo de los Opharus dorados, tremendo. Saga Super Número 17. Bueno, no me disgusta, yo la pondría en normal. Yo el problema que le veo es que esta saga es demasiado corta y a Super 17 se lo quitan de en medio muy rápido para lo extremadamente poderoso que es. Es que es muy corta. Y tengo entendido que la gente la odia sobre todo por tener incoherencias. Pero lo dicen como si tuviera más incoherencias que todas estas sagas de aquí arriba. Porque Dragon Ball desde el principio hasta el final está hasta arriba de incoherencias. Así que... Pero bueno, normal y tal. Yo la veo y la disfruto. Saga de los dragones. Esta se va a bien. Me gusta mucho, me la suda todo. Hay gente que dice que esta saga es un asco porque los únicos dos dragones que merecen la pena son los dos últimos. Pero... ¿Qué queréis que os diga a mí? Ir capítulo a capítulo, ver cómo aparece cada dragón, cada uno tiene su habilidad y a cada uno lo van venciendo poco a poco. A mí siempre me ha emocionado mucho. Y luego el de fuego, la verga. Y el de una estrella ya inenarrable. Y el final apoteósico que tiene esta saga es... Legendario. Buena saga. Y después llegamos a la época super. Y aquí es... Donde digo las cosas que quería decir. La saga de la batalla de los dioses. Bueno, honestamente, la pongo en normal. La versión super de la batalla de los dioses, la verdad, creo que está bastante bien. Expande mucho la historia, cuenta más cosas y seguramente añade mucho más contenido que no agregaron en la película. La única pega que le pondría es que la batalla entre Goku y Bills es demasiado larga. Demasiado, demasiado larga. Le metieron muchísima mierda ahí. Porque hay como cuatro veces que parece que Goku ha sido derrotado y no. Y se vuelve a levantar. Y luego se vuelve a levantar. Y luego se vuelve a levantar y sigue luchando. Y luego descubre que tiene aún mucho más poder y sigue luchando. Para que Bills lo vuelva a derrotar y Goku se levante otra vez. Y es que son... Uff. Se pasaron. Se pasaron ahí. Pero no creo que esté tan horrible a pesar de ello. Después, saga batalla de los dioses del manga. Esto se va a desastre y porque no se me ocurría nada más hardcore para poner debajo. Esto es una basura absoluta. Recomiendo que todo el mundo lea esta saga en el manga para que se dé cuenta de cuán chiste es esto. Es que esto es cagarse en la batalla de los dioses. Esto es más bien hacer un speedrun de la película. Se saltan 10 millones de cosas. No te explican otras tantas. Ignoran eventos canónicos. Todo en pos de... Venga, 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 venga. Que Goku se transforme. Y a la página siguiente ya está luchando contra Bills. Y a la siguiente ya ha sido derrotado. Venga, venga. Y acelerando. Que hay que llegar a la siguiente saga. Es que es lamentable, de verdad. Me da mucha rabia esta saga en el manga. Es lamentable. No debieron ni haberla incluido. Está tan mal hecha que para eso mejor ni haberse molestado en dibujarla. La saga de la resurrección de Freezer. Esto ya sí que lo tengo que poner en me. Porque, repito, me gusta bastante la versión de Super. Donde incluyen mucho más contenido. Se expanden mucho más sobre las cosas. Muestran más el entrenamiento de Goku y Vegeta. Muere Piccolo. Que igualmente resucita. Pero aún así le da un poquitín más de seriedad al asunto. Me gusta como añaden al Capitán Ginyu. O sea, me gustó mucho ese detalle. Pero la animación es tan mala que me veo obligado a ponerla en me. La pondría en normal. Pero por la animación la pongo en me. Vale, resurrección de Freezer versión manga. ¿Qué hago con esto? ¿Lo pongo en desastre también? Porque es mejor que la basura de la batalla de los dioses versión manga. Pero es que esto ni siquiera se terminó. Desastre. Desastre. Se merece desastre. ¿Qué cojones? Es que ¿en qué cojones están pensando? O sea, no solo hacen la saga y la dejan a medias. Sino que además ni la incluyen en el manga de Dragon Ball Super. ¿De quién cojones fue la idea? ¿Quién puede ser tan estúpido? Solo faltaban dos capítulos. Solo dos capítulos más y ya tenías una saga completa. Es que no me lo puedo creer. Es que es patético. Saga del Universo 6. Venga, torneo, virus y champa. ¿Esto? Me gustan los torneos. Y cuando vi esta saga, yo ya echaba de falta los torneos. La pongo en bien. Sé que hay mucha gente que esta saga ni fu ni fa. Pero es que a mí me parece muy entretenida, simplemente. Me gustan mucho los torneos. También Hit me gusta mucho. Y el Kaioken que aparece aquí le da puntos a esta saga. O sea que la versión del anime yo la pondría bien. Luego está la misma saga pero del manga. Y la tengo que poner en normal. Algo que me gusta de la versión manga es que aquí Goku es más serio. Aquí Vegeta es menos humillado. Aquí Piccolo se hace respetar un poquito más. La batalla contra Goku y Hit, la verdad, en el manga se hace un poco más lógica, diría yo. Pero para mí lo que echa a perder totalmente esta saga es que es otra espitroneación de este torneo. Es que hicieron muy mal todo el principio del manga de Super. Luego, saga del planeta Potofu. Vale, la saga del Vegeta Chicle. La pongo en mala. No mucho más que añadir. Es una saga que llego a ella y automáticamente me la salto. Y ya está. Y hago como si no existiera. Vale, saga de Trunks del futuro. Tiene muchas cosas reprochables. Pero aún así la pongo en bien. Tiene un par de fallos argumentales que están un poco ahí, ahí. La transformación de Trunks casi blue, no sé qué. Con esa aura rara. Nunca acabé de entenderla muy bien. Pero me parece una saga muy épica. Muy seria para los estándares de Super. Black Goku me parece un personaje increíble, con una personalidad brutal. Y la batalla final me encanta. Y el Trunks super épico del final, increíble. La pongo en bien. Pero la versión saga Trunks del futuro del manga, la pongo en épica. Aquí el manga ha sido superior. Mucho mejor desarrollado todo. Menos incoherencias. Algunas cosas más lógicas. Aquí la transformación del casi blue Super Saiyan raro de Trunks no existe. Y está bien. Esta saga la considero muy superior en manga que en anime. Saga del torneo del poder. Esto va a Z. Qué saga tan épica. Solo puedo decir eso. Al principio me disgustó que sería todo un battle royale de todos contra todos. Pero creo que lo hicieron bastante bien. No me aburrió ni un solo capítulo. Y cada día estaba deseando ver qué pasaba después. Las apariciones del ultra instinto son legendarias. Goku cuando pelea en ese estado es epiquísimo. Y la batalla final es una locura. Z totalmente. Luego la versión del manga. Bueno, no me quejo. La pongo en bien. Porque aquí también hay mucho speedrun. Mucho eliminar personajes casi en cada página. Mucho saltarse peleas o directamente no mostrarlas para así ahorrar tiempo. Y poder avanzar lo más rápido posible. Aquí se notaba que todavía tenían prisa por adelantar al anime. Pero aún así ya no es tan exagerado ni tan descaradísimo como en anteriores sagas. Así que bueno. Yo creo que puede ir a bien. Después. Saga de Moro. Pero esta es la versión del anime. Sí, sí, del anime. Por eso la pongo aquí. He querido hacer esta tier list tan completa que directamente he añadido las versiones animadas cuando aún ni existen. Y saga de Moro manga la disfruté muchísimo. Y la pongo en épica. Me encanta la saga de Moro. El único motivo por el que no he podido ponerla en Z es por el final tan descafeinado y raro que tiene. La conclusión que tiene es, bueno, satisfactoria. Pero no tanto como yo hubiera deseado. Pero en ámbitos generales la saga es muy buena y mantiene un nivel muy alto todo el rato. Después, saga Granola, el superviviente, anime. No lo sé, no lo he visto. Y ahora la saga de Granola versión manga, que la estoy viviendo al máximo. Y yo, actualmente, esta saga la califico como épica. Me gusta muchísimo y diría que es la mejor saga del manga de Super. Y bueno, ya está. Sin embargo, no sabía si hacerlo. Pero bueno, ya que estoy, voy a tener en cuenta también la, digamos, saga de Broly. Y sin duda, la colocaría en Z. Tremenda saga película. Para mí esto sigue siendo el punto más álgido de Dragon Ball Super. Veremos si en un futuro algo lo puede superar. Y bueno, ya está. Esta es mi tier list de sagas actualizada. La cual nadie esperaba. Y bueno, eso. Dejaré abajo en el comentario fijado el link de esta tier list. Por si alguien quiere hacerla. Y bueno, nos vemos.